hola hola mis amores bienvenidos a este canal yo soy marisol mis bellezas en el día de hoy les tengo ya el cabello para retocar un poco mi balayas ya que hay unos colores que se ven como naranjas y amarillo pollito entonces ya es hora de retocar voy a hacer solamente como un barrido de color eso es lo que quiero hacer retocarlo para activar más mi color ustedes vieron el vídeo anterior que me dice este corte y la verdad para mí ha sido lo mejor mis bellezas me siento más fresca más relajada no tengo que preocuparme tanto por el cabello largo la verdad que amé este corte lo dudé mucho en hacerlo ustedes vieron en el vídeo anterior no estaba asustada porque me voy a cortar yo estaba más nerviosa era cómo iba a quedar con el cabello corto otra vez pero bueno mis amores sé que es otro vídeo pero aquí voy a aprovechar voy a hacerme este retoque balayas aquí ya tengo la capa puesta ya que vamos a empezar así que acompáñenme hasta el final de este vídeo bueno mis amores vamos a preparar ya la mezcla ya compré por fin otro recipiente vamos a preparar la mezcla de 1 más 2 lo voy a hacer con agua de 30 sé que me van a decir que de pronto se me va a maltratar un poco el cabello pero lo voy a hacer rápido no creo que se me vaya a maltratar la verdad si lo tengo firme lo tengo bien cuidadito entonces sé que no se me va a maltratar entonces voy a hacerlo con agua de 30 y acuérdense que vamos a hacer 1 más 2 vamos a colocar 1 de polvo de colorante y 2 de peróxido entonces esa es la mezcla que vamos a hacer después de desenredar muy bien nuestro cabello lo que ustedes ven es que yo empiezo a dividir como lo voy a hacer yo mis amores yo empiezo siempre a las partes laterales ya si alguien te va a ayudar o tú se lo hace a otra persona recomiendo que siempre sea de atrás hacia adelante pero en este caso lo voy a hacer yo ustedes aquí ven que ya dividí tres sesiones en la parte de atrás de la oreja hasta la mitad y agarré este mechón ustedes ven que no es necesario que sea muy grueso solamente vamos a hacer la técnica de mano alzada y vamos a hacer como pincelazos de forma vertical y empezamos a hacer los pincelazos ustedes ven no pongan poquito producto sino que van a poner suficiente producto para ahorita empezar a difuminar con los dedos entonces empezamos a difuminar hacia arriba y hacia abajo para darles efecto de desgaste y así nos va quedando nuestro digamos nuestro balayas para que se vaya viendo degradado voy a hacer el otro mechón mis amores ustedes ven que no lo hago tan perfecto que quede tan uniforme porque es un balayas y así me gusta a mí que se vea unos diferentes a mí me gusta también utilizar una toallita así húmeda para estar limpiando me los dedos y no manchar otra parte de mi cabello entonces mis amores aquí empiezo a hacer lo mismo la técnica de mano alzada con suficiente producto y empezamos a hacer con los dedos también para ir degradando para que se nos vaya viendo mejor ese esa técnica y el degradado nos va a ser perfecto para el balayas mis amores como les dije de un principio lo estoy haciendo con agua de 30 ya que quiero extraer algunos colores que se me ven como unos visos cobres entonces quería como neutralizar bien esos colores y es necesario utilizar el bleach para poder levantar más ese color entonces aquí ustedes ven que sigo con la misma técnica mis amores y limpio con mi toalla húmeda para poder agarrar el otro mechón ustedes ven aquí como lo estoy haciendo es súper fácil mis amores solamente es cuestión de práctica no 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 que hace falta producto aplíquelo mis amores esta técnica es muy buena pero debe tener suficiente producto para poder que aclare uniformemente ahora voy a aclarar al otro lado no les voy a grabar mis amores ya que les mostré todo el procedimiento como lo hice y ya vamos a empezar también con la parte de atrás ustedes aquí ven que ya hice los dos lados ahora voy a empezar en la parte de atrás mis amores aquí voy a hacer la misma técnica de mano alzada solamente voy a empezar de la coronilla hasta la parte de acá abajo del cuello así me queda muy fácil también les aconsejo de hacerlo con un espejo tanto al frente como atrás para que ustedes puedan ver diferentes ángulos para poder que le quede bien aplicado el producto ahora ya voy a agarrar otro mechón en la parte de abajo mis bellezas como les digo yo me lo hago así no me gusta que me quede todo uniforme sino que se quedan unos mechones más altos que otros ya que así me gusta mi balayas entonces es más práctico mucho más rápido y voy a hacer la misma técnica como les he dicho y vamos también haciendo los masajes con el dedo para hacer ese degradado aquí ustedes ven también ya las tonalidades que tengo en la parte de atrás que si está cobrizo por eso lo quise hacer con agua de 30 para ir quitando ya esa tonalidad y 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 ya terminé de aplicarme todo el decolorante en todo mi cabello Estoy revisando puntas Ya que lo bueno es que apliqué por sesiones Se pudo estar revisando dónde hace falta producto O dónde puedo quitarlo Aquí les estoy mostrando por todos lados Cómo me quedó, mis amores Intenté hacer este procedimiento rápido Puse la velocidad casi máxima Para que ustedes miren cómo lo hago en todo mi cabello Intento que no me quede tan largo este video, mis amores Pero quiero que ustedes miren la técnica que yo utilizo Ya que lo estoy haciendo yo en mi casa Y así ustedes lo puedan hacer Mis bellezas Voy a dejarlo actuar entre unos 20 a 15 minutos Ya si el cabello está rubio Si no está rubio lo hago por 40 minutos Bueno, mis bellezas Aquí ya me lavé el cabello Quiero que ustedes miren cómo quedó Me gustó muchísimo No se notan manchas ni nada Se ven las líneas perfectamente Me voy a dar la vuelta para que ustedes van mirando Y así quedó el cabello Miren la parte de acá Y así quedó el cabello Ya con la decoloración Me gusta Aquí como ya está oscuro Casi no se alcanza a ver Pero sí me toca matizarlo Ya que hay colores naranjas Y amarillos No se nota muy bien Pero sí hay que matizar este cabello Me hubiera gustado que lo hubieran visto 100% Como se nota Voy a ver si cambio la luz aquí No sé si aquí se nota Pero miren mis bellezas Es muy fácil de hacer Cuando ustedes lo van haciendo ya es práctica Ustedes ya van volviendo unas expertas en su cabello Ahora lo que voy a hacer es tinturarme el cabello Voy a hacer dos cosas mis bellezas Aquí hay una transición Entonces no quiero que se note mucho la línea Entonces voy a aplicar un color oscurito O oscuro acá arriba Pero va a ser muy rápido Y acá voy a aplicar otro color Entonces va a ser para que me quede el balayazo mejor Y no se me vaya a quedar viendo como de pronto Las transiciones que tienen aquí De pronto como algunas Quiero que se me haya difuminado la palabra Entonces eso es lo que quiero hacer Va a ser muy rápido Y también voy a empezar a aplicar color Primero aplico color Y después aplicamos Para difuminar lo que es la parte de acá arriba Mis bellezas Lo que me voy a aplicar en la parte de acá abajo Esta parte de acá para tinturar El producto estrella que no me puede faltar Que ustedes ya lo conocen Que es este De verdad mis amores Se ve mucha luz Es espectacular Ayuda muchísimo a matizar los colores Lo venden en cualquier farmacia No sé por qué amo esto Pero lo aplico y de una matiza el color Voy a dejarlo también aquí en la cajita de información En Amazon también lo venden Para que ustedes lo miren De verdad que es espectacular Este color siempre lo utilizo Y ustedes saben que yo no puedo dejar solamente un tinte Sino que voy a mezclar dos tintes Voy a aplicar el 6-0 No tengo el 7 Entonces voy a aplicar el 6 Para que me ayude a matizar también algunos colores Y miren como los dos reflejos Ustedes saben que yo siempre mezclo dos O hasta tres Voy a hacer esta mezcla de estos dos Que me acuerdo algo Voy a aprovechar con este video Y lo voy a hacer Porque me han hecho la misma pregunta Me han preguntado Permíteme Voy a aprovechar mi belleza Y me han hecho esta pregunta Y me parece buenísimo responderla en este video Me dicen Pero hay un tinte que es crema Y hay otro tinte que es líquido ¿Qué se puede hacer ahí? Mis amores Van a hacer las mismas cantidades Ustedes saben que los bolos también tienen La cantidad que tienen Cuánto están colocando Entonces lo que ustedes van a hacer Esto vienen marcados también por líneas O también fácilmente Ustedes lo pueden agregar en el medidor Y si van a colocarle Yo no voy a agregar mucho Yo creo que voy a agregar unos 20 Voy a agregar unos 20 mililitros Y voy a agregar 20 mililitros del otro Entonces voy a hacer mitad y mitad Entonces eso es lo que les digo mis amores Entonces si preparo 40 Pongo 40 de hiperóxido Perdón que les haga la aclaración Sino que quiero que quede bien claro Esta mezcla Porque me la han hecho muchas veces Entonces como les digo No les voy a decir exactamente Las medidas mías Ya que va a ser para mi cabello Bueno mis bellezas Voy a empezar ya a aplicar el tinte Me gusta aplicarlo con el cabello húmedo Ya que así el producto nos va a rendir más Y va a ser más práctico De utilizar así el producto Solamente voy a utilizarlo En las partes en donde están rubias Que lo que necesitamos matizar Lo estoy utilizando con agua de 20 No lo voy a aplicar en raíz mis amores Ya que como es agua de 20 Me va a aclarar la raíz Entonces solamente necesito Que me neutralice los tonos rubios No lo voy a aplicar en raíz Como les digo Sino solamente en puntas Y vamos a hacerlo por sesiones pequeñas Y que nos quede parejo ¡Gracias! 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 Mi belleza Ya terminé de aplicarme el tinte En todo el cabello Ahora voy a hacer lo que es un falso crecimiento Lo voy a hacer muy rápido Voy a aplicar este de Vuela El 7NW Que es un rubio medio natural Solamente es para quitar algunas líneas Si han quedado de otro color O para que no quede la marca Ustedes vieron que no me lavé el cabello Lo estoy haciendo con el mismo tinte Solamente voy a empezar a abrir No lo hago tanto atrás mis amores Sino solamente en la parte de al frente Empiezo a abrir por sesiones pequeñas Y empiezo a retocar un poquito Con este tinte Y lo voy peinando Como les digo es algo rápido No lo quiero que me quede tan tan oscuro Sino que me quede como un falso crecimiento Así lo más rápido que ustedes puedan hacerlo Mis bellezas Ustedes aquí ven que utilizo mucho esta peineta Que tiene estas celdas muy delgaditas Y así nos ayuda a que se mezclen los dos tintes Y no vayan a quedar líneas Sino que nos quede bien matizado esos colores Y no se nos vayan a ver líneas Sino que se vean degradados Ustedes ven aquí como lo hago Hagan lo más rápido posible Solamente lo hago en las partes donde más se notan Ustedes vieron Y lo dejo actuar por unos cinco minutos Y lo lavamos súper rápido Bueno mis amores Este es el resultado final No alcancé a grabar dentro de mi casa Entonces salí así corriendo Pero aproveché mis amores Y le estoy grabando aquí afuera Miren De verdad amé Amé este color De verdad que es precioso Me gustó muchísimo Los colores que quedaron Ayuda a neutralizar muchísimo Esos colores naranjas y amarillos Que no nos gustan Si van a quedar algunos Mis amores Pero es normal Solamente es que nos ayuda a neutralizar Ustedes vieron las combinaciones que hice Y me gustó muchísimo También en la parte de acá arriba Que hicimos un falso crecimiento Para poder que se vean tonalidades también diferentes Entonces mis amores Espero que les haya gustado este video Les mando miles y miles de bendiciones Y nos vemos en un próximo video Bye